Bueno, Chatra, por supuesto. Sí, me encanta que le digan Chatra. ¿Y cómo es? Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobbi TV. Mis amores, sin lugar a dudas, nuestra querida Tini Azuesa la ha estado viviendo momentos muy emocionantes e importantes dentro de su carrera artística en estos últimos días. Recordemos que hasta hace poco lanzó su nuevo sencillo musical en colaboración con María Becerra titulado Miénteme. El mismo es todo un éxito desde la fecha de su lanzamiento. Actualmente sobrepasa los 13 millones de reproducciones en su cuenta de YouTube en menos de una semana desde que el tema se lanzó. Mientras tanto, Tini se ha mantenido ofreciendo algunas entrevistas. Una de las más recientes fue con Jay, donde bueno, estuvo compartiendo sobre su vida y sobre la colaboración con María Becerra. Mientras tanto, en una, Jay le preguntó sobre sus ex. Y Tini Azuesa le dijo, ¿cuál te gusta de todos? A lo que él respondió, Yatra. Y Tini respondió riéndose y dijo, me encanta que le digan Yatra. Vamos a ver un poco de esto que, sin lugar a dudas, ha llamado mucho la atención de todos sus seguidores. Veamos. ¿Quién te gusta de todos? Todos. Yatra. Yatra, Yatra, Yatra. Ah, exacto. Bueno, Yatra, por supuesto. Sí, me encanta que le digan Yatra. ¿Y cómo es? Bueno, Yatra, por supuesto. Sí, me encanta que le digan Yatra. ¿Y cómo es? Yatra. Nos llamó mucho la atención y ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales desde entonces. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Por otro lado, chicos, en la misma entrevista, Tini Estúe se le agregó un lindo comentario de inspiración para todos sus seguidores que más o menos decían. El seguir soñando, animarse, estudiar, esforzarse y trabajar. Entender que también es esa cuota de entender que las cosas pasan porque tienen que suceder. A veces que no suceda como uno la planea trae mucha frustración. Pero al final termina exhortándole a sus seguidores que a pesar de que las cosas no salgan como más o menos la planease anteriormente, que intentar en nuevas posibilidades también es una excelente idea. Compartió Tini para la entrevista que estuvo fabulosa con Jay, pero sin lugar a dudas. Una de las partes que más nos llamó la atención fue cuando ella mencionó a Sebastián Yatra nuevamente. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse, un abrazo y los veo en el próximo video. Chao. Bueno, Yatra. Sí, me encanta que le digan Yatra. Bueno, Yatra. Sí. Me encanta que le digan Yatra. ¿Quién te gusta de todos? Todos. Yatra. Yatra, Yatra, Yatra. Ah, es Yatra.